Buenos días, Fermín. Buenos días, buenos días. Buenos días. Francis, Gerjan, Carolina y todos los amables televidentes que siguen este espacio. Para mí siempre será un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias, Fermín. Y nosotros también. Mira, de primera mano, recibieron finalmente el presupuesto de parte de la alcaldía. ¿Cuál será el proceso ahora? Bueno, tú sabes que está contemplado que después que la pieza sube a la sala, pues esto va a comisión y es la comisión que ahora debe de trabajar, conocer, hacer informes para que el consejo determine su aprobación. Pero es bueno resaltar, este mismo año, en enero, yo vine por aquí para debatir o hablar del presupuesto de este año, 2021. Y hablábamos en ese momento de que no se cumplió con las fechas establecidas para fines de entrega del presupuesto, lo que limitó que el consejo hiciera esos informes, esos análisis en el tiempo que establece la ley. Este año se repite la misma historia, ya que recibimos el presupuesto el día 7 de este mes de diciembre y no tendremos el tiempo, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, no tendremos el tiempo necesario para fines de hacer esos análisis como manda o como debería de ser, para fines de aprobar el presupuesto del año 2022 antes de finalizar el año. Lo que quiere decir que es muy probable, es muy probable que esta pieza sea aprobada por el consejo después de terminar el año, o sea, ya en enero. Y lo digo esto porque ya hoy estamos a 9, la comisión incluso ni siquiera se ha reunido por la cantidad de operaciones que se producen en este mes de diciembre y entonces conocer toda la pieza conlleva su tiempo, ¿sabe? Hacer un análisis, cuadrarlo, rendir un informe, pues conlleva su tiempo, que la ley establece que son unos 60 días exactamente. Fermín, como regidor, me gustaría escuchar, de alguna forma haces la denuncia de lo que se está dando en torno al presupuesto, de que no va a ser de manera regular por un asunto de tiempo y de no presentarlo con anticipación. Yo digo esto de acuerdo a la experiencia que uno tiene por el análisis, ¿sabe? Y por los tiempos, están arriba los tiempos. Exacto, estamos encima ya de, estamos finalizando como quien dice el año, entonces es un tema. Desde tu punto de vista y de la aplicación del presupuesto, ¿podrías hablarnos de las obras prioritarias o cuál es el enfoque que tú entiendes que debería de dársele a ese dinero en base a las necesidades que tiene San Francisco de Macorís? Muy buena tu pregunta. Exactamente en el mes de agosto, yo envié una comunicación al presidente de la sala. ¿Cómo es el nombre del presidente? Niqueuri Mairelli Faña. Ok. Y al alcalde, Siquio ONG, porque nosotros recibimos un mensaje vía WhatsApp, donde se nos pedía que los temas que nosotros consideráramos que se debían poner en el presupuesto para el año 2022, pues que lo trabajáramos y que lo lleváramos a la parte que estaba trabajando en el presupuesto, que es el departamento de presupuesto, la parte financiera. Y yo envié una comunicación en ese momento con un sinnúmero de puntos y de quejas diciendo que no era posible que esto se manejara de esta manera porque se supone que el presupuesto debe obedecer a un plan estratégico de la institución y un plan de desarrollo que lo elabora el Consejo de Desarrollo Municipal. Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son esas líneas estratégicas a las que nosotros debemos darle prioridad, a las que debemos ponerle atención, si no conocemos esa línea, si no conocemos ese plan, cómo es que nosotros vamos a elaborar una planificación operativa anual o un POA para nosotros darle respuesta a esa línea. Tú sabes que en el POA lo que se contempla son las actividades, los insumos, y esos insumos tienen un precio y conlleva un valor que finalmente es lo que establece el presupuesto. Una cosa, Fermín, tengo que advertir que el Consejo tiene la facultad de evaluar la propuesta de la alcaldía. La alcaldía es la que tiene que tener bien claro cuáles son los compromisos en lo que es el plan de desarrollo municipal o en lo que tú mencionas del Consejo y cuáles se acogen a ella, porque el Consejo tiene la facultad de evaluarlo y de sancionarlo cada año. Correcto. Pero de ahí a la planificación, ustedes tienen entonces un capítulo en la que entraría la opinión de los regidores, porque sé que son políticos, tienen gente detrás y representan a la sociedad en los distintos sectores en los que ustedes se mueven. ¿Tienen ustedes, los 13 regidores, proyectos o necesidades que deben plantearlo ante el alcalde y ante ese presupuesto? Es que todos vamos a tener compromisos, porque nosotros somos políticos. Todos queremos que en nuestras distintas comunidades a las que representamos se solucionen esos problemas que nosotros sabemos que existen. Ahora bien, nosotros no podemos de manera particular darles respuesta a problemas particulares. Debemos siempre de pensar de manera colectiva y que los recursos que nosotros manejamos como ayuntamiento, pues sean eficientizados viéndolo desde una sombrilla, con un plan de desarrollo y un plan estratégico que debe tener el ayuntamiento y entonces de acuerdo a ese plan estratégico, esas líneas estratégicas, darles respuesta con los presupuestos. Porque cada quien ve los problemas de su óptica y entiende que debe darle prioridad a su problema, pero eso no obedece a una planificación. Yo solicité en el Departamento de Recursos Humanos, antes de enviar la comunicación, cuáles habían sido las capacitaciones que se habían dado en esta gestión, buscando precisamente si se había dado una capacitación del plan estratégico en el ayuntamiento. Y adivina qué, nadie conoce el plan estratégico del ayuntamiento. Me comuniqué con el licenciado Freddy Martínez y entonces Freddy Martínez me envió el plan de desarrollo municipal. Cosa que en el ayuntamiento, todos los empleados desde el MAC, alto hasta el más bajo nivel, deberían conocer cuál es la planificación, cuál es el plan de desarrollo que tiene San Francisco de Macorís para saber cuáles actividades se tienen que contemplar en una planificación operativa anual o en un POA y entonces de ese POA que salga el presupuesto de cada año. Perdón, Gerdian, yo sé que tú vas a hacerle una pregunta, pero en ese mismo tenor, pero los regidores sí lo conocen el plan, los tres. Nosotros conocemos que existe el plan, pero en detalle no lo conocemos. ¿Cómo se trabaja así? Bueno, yo estuve en una ocasión, Fermín, en la sala, me encontré por casualidad cuando estaba tratando un tema de una urbanización por ahí, que el técnico que tiene el consejo presentó y dejó unos ejemplares en el ayuntamiento. Sí, a modo de un brochure, algo que... Pensé que eso era básico en... Pero eso no se trabaja así, Gerdian. ...en la entrega del documento. No, no, no. No, no se hizo. Nosotros no lo hemos socializado, porque el tema es que si hay un documento de este nivel, debe de dársele la socialización a todos los empleados del ayuntamiento, porque a veces tú ves un conserje, quizá no tiene mucha relevancia en darle cumplimiento a lo que es el plan. Y en gerencia, o lo que hemos tenido la oportunidad de dirigir instituciones, sabemos que la persona que limpia, la persona que abre la puerta, la persona que sirve de seguridad, esa persona tiene un rol de importancia para fines de lo que es el desarrollo de una institución. Fermín, ustedes se juramentaron el... 24 de abril. 24 de abril del año 2020. 2020. Es decir que el 24 de abril del año entrante van a cumplir dos años. Dos años. Hay una parte del presupuesto del año 2021 que evidentemente fue aprobado por... O sea, el presupuesto que se está ejecutando actualmente fue aprobado por ustedes en diciembre del año pasado, ¿verdad? Bueno, en enero se aprobó exactamente. Bien, se aprobó en enero, pero es un presupuesto que pasó por la mano de ustedes y que no fue dejado por ningún otro alcalde en ningún otro... Es correcto. Muy bien. Aclarándose esto, le pregunto, ¿cómo va la ejecución de ese presupuesto de este año? Tú sabes que el año... Voy a hacer un poquito de historia. El presupuesto del año 2020... Sí, eso es bueno. Hay que hacer historia siempre. Sí. Poner a la gente en contexto. El presupuesto del año 2020 no tuvo una ejecución como tenía que darse por el tema de la pandemia. Un año irregular. Es entendible. Un año irregular que todo el mundo entiende lo que sucedió este año. Y entonces una cantidad de obras que eran del año 2020, incluso compromisos que se hicieron con el presupuesto participativo, no se pudieron cumplir en el año 2020 y pasan al año 2021. El presupuesto de este año ha tenido, igual que el año 2020, dificultades para fines de ejecución. Dificultades que quien tiene que venir aquí a explicarla debería ser el alcalde, porque nosotros, de hecho, como Consejo de Regidores le exigimos al alcalde el tema del cumplimiento de las actividades que están contempladas en el presupuesto del año 2021. Pero el alcalde es muy tímido a la hora de hacer ejecuciones. Perdón, Fermín, cuando te refieres a que es muy tímido. Vamos a declarar. Por ejemplo, yo te pudiera decir qué ha pasado con el mercado de aquí de San Francisco de Macorís, que a esta fecha, el año pasado, ya teníamos un inicial que el gobierno central le había facilitado para iniciar la reconstrucción del mercado. Pasó el año 2021 completo, ya este año no hay forma de... ¿70 millones? ¿Son los famosos 60 o 70 millones? Bueno... ¿Es una partida inicial? No, no. Hay una partida inicial que está en cuenta de banco que son 25 millones. Ah, los 25 millones. Sí. Hay un proceso de aprobación o documentación ya en mano que es la otra parte que se ofreció. Pero, por ejemplo, esa obra, es una obra que todo el mundo sabe en San Francisco de Macorís, que se contempló que se iba a reconstruir el mercado de aquí de San Francisco de Macorís. Y una cantidad de obras más que están contempladas incluso en el presupuesto participativo que no se le han dado salida. Fermín, hay algo que tú expresas, que quien debería de dar estos detalles de qué ha pasado con esas obras y ese dinero presupuestado para invertirlo en San Francisco de Macorís, en diferentes comunidades, en las necesidades que ya fueron aprobadas. Por el tema de la pandemia y demás, no pudo ser cuando debió ser, pero ya hemos salido, si se quiere, de este proceso. O sea, estamos en la normalidad. Sí, correcto. Que bien se hubieran podido ir aplicando y haciendo los trabajos. Tú, como regidor, como fiscalizador, como observador, dentro de las gestiones que se hacen en el ayuntamiento municipal, debes conocer y manejar la información en ese sentido, de por qué no se ha hecho, qué respuestas han tenido del alcalde. Alguien nos comentó que hay una cantidad de dinero importante en el ayuntamiento, nos habló de 100 millones, Bueno, no voy a... nos lo dijeron así, ¿verdad? Salió a relucir ese tema en la sesión pasada. Ah, bueno. Entonces, me gustaría escucharte en ese sentido, si sabes la cantidad de dinero que hay en el ayuntamiento, de obras que no han podido realizarse. ¿Y qué va a pasar? La cantidad exacta no te pudiera dar un monto, pero sí sabemos que hay más de 100 millones de pesos en cuenta. Ok. El alcalde, sin necesidad de defender lo que ha querido también, es que hay problemas que están contemplados en el presupuesto del ayuntamiento, pero él ha querido que el gobierno central le dé un apoyo y entonces, esperando respuesta del gobierno central, ha habido un letargo y entonces no se ha ejecutado lo que tiene que ejecutarse en el presupuesto de San Francisco de Macorís. Entonces, en este sentido, parte de ese dinero que está en la cuenta de banco es el dinero que le aportó el gobierno central para la construcción del mercado municipal. Correcto. Fermín, ustedes como fiscalizadores, que es básicamente la función de ustedes, además de legislar para el municipio, hacen las veces tres fiscalizadores. ¿Se está fiscalizando, número uno, si se está llevando a cabo el sorteo para las obras? Que de acuerdo a una información del colegio, del CODIA, ¿verdad? No se están haciendo los sorteos para entregar las obras y además, las obras que se están llevando a cabo, ¿se están fiscalizando la calidad con la que se están haciendo, si realmente son necesarias y todo lo demás? Bueno, básicamente, en la parte de los sorteos, en mi caso particular, lo que le doy seguimiento es que se cumpla con la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones. Tú sabes que hay metodología de cómo hacerlo. Si esos procesos se cumplen con la ley 340 y se suben al portal, pues por ahí es que nosotros le damos seguimiento. En la parte técnica de la calidad de la obra y los presupuestos que se llevan a esas obras, pues nosotros no somos ingenieros, hay comisión donde sí hay ingenieros que son los que le dan seguimiento a estas ejecuciones y son los que pudieran rendir un informe más detallado de la calidad o el gasto de esas obras. Nosotros lo que sí vemos es que estos procesos cumplan con la ley 340-06, el reglamento 543-12 y el decreto 15-17. Discúlpame, pero no me quedó claro, ¿se están haciendo o no se están haciendo los sorteos? Se hacen sorteos, pero tú sabes que se están ejecutando una cantidad de obras que vienen del año pasado, que se sortearon en la gestión pasada. Bien, pero en ese caso se sortearon, estamos hablando de las obras de la obra. En ese caso se sortearon, sí. Se está cumpliendo con la ley, pero no con un sorteo como se hacía en la gestión pasada. ¿Y cómo se está haciendo con la ley si no se está haciendo? No, 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 porque hay metodología de cómo hacerlo, de acuerdo a la ley 340-06. Hay un sorteo, hay comparaciones. Déjame explicarte primero que la ley 340 contempla cuatro procesos, ¿verdad? La compra directa, que es cuando hay una... ¿Emergencias? No, no, la compra directa es cuando el monto no excede los ciento y algo de miles de pesos. Hay una compra menor que conlleva unos ciento y tanto a un millón y algo. Hay una comparación de precios que es cuando ya tú tienes un proceso un poquito más de dos millones, tres millones de pesos. Y a partir de ahí entonces empiezan lo que son las licitaciones públicas. Entonces, esta metodología de sorteos es como tú agarrar una tómbola, ¿verdad? Y poner todos los oferentes. Los nombres ahí. Exacto. Pero si los procesos que se están ejecutando son comparaciones de precios, entonces tú tienes que irte a lo que es una comparación de precios. Pero vámonos específicamente a la parte profesional de los ingenieros. Que antes veíamos que en el salón de actos del ayuntamiento citaban a los ingenieros, se hacía el sorteo de obra y todo el mundo lo podía ver. Y se veía ahí de manera transparente. Porque en ese momento lo que se hacía era que se agarraba un lote de obras y entonces el lote de obras pasaba lo que era el monto de lo que era una comparación de precios, entonces se iba a sorteo. Entonces, ahora no hay de esas obras. Ahora esas obras son todas por debajo. Exacto. Son comparaciones de precios lo más que se ha hecho. Esto quiere decir que el trabajo que se está haciendo en la alcaldía es muy tímido. Exacto. Entonces, pero yo lo dije al principio. Sí, pero entonces ahí comparamos. El tema de ejecución de obra, el alcalde ha sido muy tímido este año y nosotros, lo hemos dicho en la sala, te dije que parte de esa timidez es lo que se refleja en la cuenta de banco teniendo tanto dinero. Que según algo de lo que tú dices es porque está esperando el apoyo del gobierno. Bueno, la... Cuando te refieres a apoyo, ¿a qué dices? La parte específica del mercado municipal. ¿Solo en ese? Sí. Este y una parte del camino al vertedero. ¿Y las demás ejecutorias? Porque son muchísimas. Pero, mi amor. Yo creo que tú eres diplomático cuando dices tímido. Es que la parte ejecutoria del ayuntamiento la tiene la administración del ayuntamiento. Nosotros, mira, el artículo 52 de la ley 176-07 nos dice específicamente que nosotros en ningún caso debemos de incurrir en la parte administrativa, que es la alcaldía. Nosotros somos los fiscalizadores de la parte administrativa. Una pregunta. La información que había dado aquí el propio alcalde es que el camino al vertedero está siendo intervenido por obras públicas. Si está siendo intervenido por obras públicas, no tiene nada que ver con el ayuntamiento, que es una institución descentralizada. ¿Alguien me puede explicar quién está trabajando en el vertedero? Si es el ayuntamiento o es obras públicas. Te digo, se contempla un desembolso en el presupuesto del ayuntamiento para fines de mantenimiento del camino al vertedero, ¿verdad? Sí. Se contempla en el presupuesto. Sí, claro. Pero el alcalde decide, en una de esas visitas o esos encuentros que él tiene con el presidente, pedir ayuda para fines de que le ayuden. Que está muy bien. Eso está muy bien. Hasta ahí lo vemos bien. Sí. Entonces, obras públicas le facilitan unos camiones para fines de hacer este trabajo y la ejecución que tú tienes en el presupuesto se queda ahí. Si se hace por el ministerio de obras públicas. Entonces, eso luego le va a parecer a él como una irregularidad si le hacen una auditoría de la Cámara de Cuentas, por ejemplo. No, porque tú tienes una justificación. Ah, pero por eso. Y el dinero no es el dinero, el dinero va a estar ahí. Pero ese dinero va a estar ahí. Y si está documentado. Pero no es regular porque el dinero está. No, no, está bien. Pero me refiero a que ese dinero que debió ser destinado para esa obra no lo fue. ¿A dónde va ese dinero? ¿Se devuelve al Estado? Que queda en la cuenta de banco. Entonces, tú haces una reestimación de presupuesto para el año que viene. Sí, sí. Y se contemplan en los ingresos de este año. Fermín, te hemos escuchado. Yo sé que te limitas a decir lo que has escuchado del alcalde en el sentido de la timidez de los trabajos. Y has citado reiteradas ocasiones acá en esta entrevista el tema del mercado municipal y del vertedero. Que es lo que ha hecho que no se estén haciendo ejecutores. Pero yo te destacaba que sí tenemos muchísimos casos y cosas que resolver que están en un presupuesto ya aprobado para las diferentes comunidades de San Francisco de Macorís. Hoy estamos a 9 de diciembre. Sin contar con dos fines de semana largo que son, estamos hablando de alrededor de seis días. Quedan unos diez días del año prácticamente desde el punto de vista laboral. De lunes y viernes. ¿Qué entonces ya qué va a pasar con esas obras aprobadas, ese presupuesto de este año, llevarlo al año que viene? O sea, en ese sentido. Ahí el alcalde, asumimos, porque no podemos dar todavía una opinión acabada, de que esas obras no ejecutadas en este año deben de estar contempladas en el presupuesto del año 2022, el cual nosotros vamos a conocer en estos próximos días, porque tenemos dos días que los recibimos en la sala. Debe ser así y debe dársele cumplimiento a lo que es la parte del presupuesto participativo, que también esas obras tienen que estar contempladas, la que no se ejecutaron para el año 2022. Correcto, correcto. Fermín, ¿tú vas a hacerle una pregunta? No, no. Ah, ok, no, mira, quiero presentarle esto a Fermín, que no se nos vaya. Está muy culebro. Sí, no, pero no se le va a ir tan fácil con nosotros a Fermín acá. Mira, nos envían este video. No, no, para nada. Yo lo que veo es que él se está riendo mucho, no sé por qué. Para nada, para nada. ¿Tú estás ayudando al alcalde? No, no, no. Lo que pasa es que lo justo. Ah, ok. Ah, justo. Sí, sí, sí. Preguntita, a ver si. Miren, atención. Y escúchanos bien, Fermín, a ver si puedes pasar el mensaje al alcalde. Esto es de la comunidad de la Ribera del Calla, por allá ha estado Siquio, el Indri, supuestamente que va a trabajar. Nosotros fuimos por allá también. Ah, bueno, ustedes fueron, yo hasta también fui con Siquio por allá. Dice Katherine, hola, buenos días. Esa es de la Ribera del Calla. Esta comunidad está cansada ya de esta situación. No podemos cruzar por el motivo de las aguas negras. No tiene circulación. ¿Por qué no la limpian? Estamos cansados de ir al ayuntamiento y el síndico no hace nada. No aguantamos más. El síndico que deja el cargo porque le queda grande. Dice ella. Ay, Dios mío. Atentamente a esta comunidad y dígale al fiscalizador que esta obra está aprobada y no sea resuelto. Eso no es ni el mercado ni es el vertedero. Eso es a la que me refería. Sí, esas son parte de las cosas. Yo hace aproximadamente seis, siete meses estuve por allá, incluso con el mismo alcalde. O sea, seis, siete meses estuve por allá con el alcalde. Fuimos por allá a ver, porque es un problema enorme. Se observa ahí. Eso es algo que el que vive ahí solamente puede explicarlo. ¿Por qué está en presupuesto esa obra? Está en el presupuesto, ¿para adivina qué? ¿Qué pasó? El alcalde quiere que Lindri, su amigo Olvedo Cava, le ofreció que le va a solucionar ese problema. Entonces está esperando que le solucionen ese problema. Así mismo es. Pero ¿y cómo va así? ¿Cómo la ponen al presupuesto? Mientras tanto la comunidad está sufriendo un problema enorme ahí. O sea, ¿qué es un alcalde que quiere que el gobierno central le resuelva los problemas que él tiene que resolver? Nosotros estuvimos por allá y vimos que es un problema enorme y a esa persona que envía el mensaje decirle que yo sé de primera mano, porque yo estuve por ahí, y sé lo difícil que está esa situación. Es el mismo caso de una parte ahí en el 27 de febrero, que es donde tú doblas por aquí, que en la calle 27. En el puentecito. En el puentecito, ahí donde tú doblas. Nosotros presentamos esa denuncia. Que hay un badén ahí también terrible, pero me parece que eso está en proceso. Pero mira que con ese dato de la solicitud al INDRI, lo que recuerdo escuchar, me parece del mismo sitio, es que la envergadura del problema y la cantidad de dinero que se lleva no sería posible para el ayuntamiento hacer el trabajo que conlleva. Porque no solo es esta partecita, sino que va desde, cruza varias como comunidades. Lo que se está viendo es darle una solución más ampliada, porque el ayuntamiento pudiera palear el problema, pero en el tiempo volver el problema. Darle el mantenimiento mientras tanto. Se está buscando, yo te lo digo por lo que escucho, no porque he participado en ninguna reunión ni ningún compromiso. Pero eso conllevaría, Fermín, un levantamiento amplio por parte del INDRI. Eso conllevaría una licitación amplísima, porque imagino que usted se llevará más de 3 millones de pesos. El departamento de ingeniería del ayuntamiento ha trabajado ya el levantamiento. Pero por lo menos limpiaron lo que se resuelve. Pero ciertamente, 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 ahí, eso es un problema que hay que resolverlo sí o sí. Vamos a resolverlo. Eso es un problema que hay que darle solución. Por favor, alcalde, por favor, deje de estar esperando que le vengan a resolver los problemas de allá, porque fue por usted que votó la gente. La gente lo votó por medio. Ni votó por, bueno, la gente votó por Abinader, pero la gente no votó por Olmedo. Entonces, atención, alcalde, fue por usted que votaron. Y ahí está el dinero de resolverlo. Si está viendo el programa, se pone bravito. Si yo está viendo el programa, se pone bravito. Que se ponga bravito, no, no es una cuestión que a mí me pueda interesar. Porque es que imagínense ustedes, ¿cuántos chinos hay? ¿7 mil millones de chinos chinos? No, en la población mundial somos 7 mil millones. Ah, sí, somos 7 mil de la población mundial. Hay como 3 mil millones de chinos, más o menos. Más o menos, no sé. Voy a buscar ese dato, que no me hablan. Pero nosotros, nosotros decir también que nosotros peleamos porque haya una debida ejecución del presupuesto en el ayuntamiento y a veces nos quejamos cuando vemos que se incurren en algunas reparaciones o en algunas obras que, si bien son necesarias, pero no son prioridad, como es el caso de la avenida Libertad. Y el arreglo del parque de aquí frente a Telenor. Yo prefiero, por ejemplo, que el presupuesto de esas obras vayan en auxilio de esas comunidades como esa joven que mandó ese video ahí y que se le dé respuesta a esa problema. Entonces, rompiendo la libertad y arreglando el parque de Catrin. Mi amiga Catrin ahí, ¿verdad? Bien, muchachos. Saludo para ella. Muchísimas gracias. Aclaro, aclaro. La población de China, al 2020, este 1.400 millones de habitantes. Imagínense ustedes 1.400 de chinos que no me hablan. No creo que me vaya a afectar que un dominicano no me hable. Pero si yo estoy aquí, tú lo conoces, no son chinos, no son mil y pico chinos, no son dominicanos. No, no, porque el alcalde es un hombre razonable. Y en la India, en la India hay mil y pico de millones de gente que tampoco me hablan, tampoco creo que me vaya a afectar que un dominicano no me deje de hablar. La población mundial, el último dato que vi es de 7.000 millones. No sabemos en cuánto está ahora. Pero sí, Fermín, decirte que hay varias comunidades que nos están escribiendo. Por un asunto de tiempo no te lo vamos a poder leer. Al menos te quedas aquí para que los escuches. Y nosotros te agradecemos la visita ya para enero. Y las próximas fechas, pues, debes de venir acá para que continúes informando lo que se está dando y pasando, tú como fiscalizador, como regidor, en el Ayuntamiento de San Francisco. Ya después de discutido, de visto el presupuesto y nosotros rendir un informe, pues, entonces, valdría la pena volver aquí y hacer las indagatorias o las aclaratorias del lugar. Muchísimas gracias, Fermín Sánchez.